MÓDULO ACADÉMICO DE APRENDIZAJE ELECTIVA 2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS En el desarrollo de una actividad laboral profesional, igual que en la vida, es obligatorio conocer los diferentes aspectos del entorno para minimizar la probabilidad de error y actuar de la forma más acertada posible. En este sentido, al hablar de investigación de mercados, es importante tener en cuenta que ella se fundamenta en procesos que requieren de información objetiva, suficiente, coherente y pertinente que le permiten estar sobreseguro en el momento de la toma de decisiones. Por eso, otro aspecto que debe considerarse es que la investigación de mercados permite identificar las oportunidades de mercado en un determinado territorio y posibilita el ingreso de nuevos mercados o el mejoramiento de la posición actual en un mercado en el que se encuentra establecido. Aquí es donde radica el valor de la información que se haya obtenido sobre un determinado producto o servicio o sobre un sector específico cuando se pretenda decidir sobre algún aspecto de interés. La investigación del mercado facilita la adaptabilidad de productos o servicios a las necesidades que demandan las regiones. Así pues, en el desarrollo de una actividad laboral profesional, igual que en la vida, es obligatorio conocer los diferentes aspectos del entorno para minimizar la probabilidad de error y actuar de la forma más acertada posible. Por ello, en este módulo se trabajan tres aspectos fundamentales. La información preliminar, la necesidad, el problema, los objetivos, la justificación, la metodología, el diseño, las fuentes de información, los instrumentos para la recolección de la información y recopilación de datos, tabulación, análisis e interpretación de los datos. Para abordarlo anteriormente expuesto, se han estructurado dos unidades didácticas identificadas de la siguiente forma. La unidad 1, denominada Propuesta de Investigación de Mercados, la cual tiene como objetivo proponer investigaciones de mercado en el marco de los proyectos públicos regionales a partir de la identificación de problemas y variables de marketing. Y la unidad 2, titulada Sustentación de Resultados de la Investigación de Mercados, que tiene como objetivo sustentar los resultados de la investigación de mercados de proyectos públicos regionales que den solución reales de acuerdo a las problemáticas de cada territorio.